este vídeo es especial porque ya vamos a enseñar lo que hemos hecho por fin nuestro proyecto y claro cómo no vamos a empezar desde el principio hasta ahora desde el principio desde ese gallinero con muchas gallinas de esas tablas que pasaban a dios desde eso hasta ahora así que así que nada estamos paso al vídeo y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nada. Gracias. 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 Y aquí queremos hacer el nuevo proyecto. Gracias. 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 Gracias.